Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o de América. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Ve a lo que me refiero, gente? Que directamente me persigue y luego están los otros hablando tranquilamente, reparando sus cositas, no sé qué. Sí, pues mira, es que estamos aquí, voy a llegar a planeta Tierra y no sé qué, ¿sabes? Está aquí a mi izquierda. Se escucha, ¿verdad? Me diré que se ha ido. Esa me tiene conducta de ventilación, está arriba. Ok. Sí, sí, luego me lo explica, luego manda si quieres un PDF. Una guitarra, ¿tú? ¿Esto puedo cogerlo? Sí, esta no. Vaya, parece que no puedo cogerlo, ¿no? Vale, pues tendremos que ir subiendo. Ahí va. Soy un sintético. Pi, 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 pu. Yo no he dicho, sí, lo he dicho. Pi, pu. ¿Por aquí? Imagina que tendría que subir, ¿no? Eh. Vamos a ver. Oh, sí, hacker. Sí, sí. Hmm, sí, soy hacker. ¿Este es el cierre? Ah, esta. ¿Cuál es la A, tío? Ah, pulsa. ¿Cómo que pulsa? ¿Qué existe? No me deja, tío. No me deja pulsar el cierre. Ah, ahora, WTF. WTF. Acceso, mantenimiento bloqueado. Acceso, mantenimiento bloqueado. Corta, acceso a la escalera. Va a ser completado, ¿no? Vale, se escucha enfadadote, eh, tío. Se escucha bien enfadadito. No pasa nada, tengo a mi amigo. Si encuentro algún desperfecto en estas instalaciones, díganoslo, por favor. ¿Tú no has visto nada? ¿En serio? ¿La desaparición? ¿Qué? ¿Hasta esto? Estoy un robot. En fin. La maravillosa ia. ¿Qué le han reventado la cabeza, tú? ¿Por aquí? Joder, sí. Ah, vale, tengo que darle a la A Tira para la derecha ¡Hostias, coño! ¡Joder! Te voy a pegar la mierda esa Ya estoy en tensión, gente Ya estoy en tensión, tú Vale, para adelante Me he dado a tu ¿Y ahora? Tengo que bajar, ¿no? ¿Y tuyo? Porque no puedo hacer otra cosa Por supuesto, claro que sí, amigo Hola, mira, estás aquí Qué guapa es esa, ¿es esta, no? Hay un comando de anulación Que te permitirá activar El cierre de emergencia Está en el terminal Que hay detrás de la mesa de recepción Vale, tío Vale, tío Esto es para mí Mucha intriga, ¿eh, bro? Mucha intriga Contenido codificado Introduce el código No tengo la puta idea, tío Perdón, le he dado sin querer Sorry, amigo Espérate, espérate, ¿vale? Que me he puesto el beso ¡Espérate! Me tienes que ir por aquí en el chat Dice, ¿cómo se fleche en esa parte? No me hagáis spoiler Otra vez la para atrás Soy imbécil Conéctate, hombre, conéctate Estoy nervioso No he hecho nada todavía Código es 7789, ¿vale? 7789 77 Mira, tengo que estar así A ver Le da, vale Vale, se supone que le he dado esto, ¿vale? ¿Se supone que le he dado? Se supone que sí Ah, pero igual lo que ha hecho Es desbloqueado el otro, ¿verdad? Claro, ¿ves? Esto era Vale Me ha desbloqueado el otro Hostias Ay, conmigo Esto no se puede pasar por aquí, tío Aquí tampoco El puto droide, tío Pero este es malo, ¿no? Hola Sigue ahí Ojo Ojo Que lo burlo Vale Yo no seré un Asesus Creed, ¿no? Tienes que activarlo Y salir de ahí Mantendré la salida abierta Hasta que salgas Y cerraré la trampa Vale Digo, yo no seré Splinter Cell, ¿no? O sea, como hago todo perfectamente Tú, bien temeado Todo, todo Esto no sabe bien de nada, ¿no? Esas son las luces Que se hacen cositas Vale, pues como es para la izquierda Voy a ir un momento para la derecha Crear algo allí Vaya, ¿ha pasado? ¿A usted un poco... Desnutrido? Siction Se debería... Se debería quitar eso Vaya Muy bien, gracias Es bueno, ¿no? Es bueno Ya que huyendo de él Si es que... Tío, a todo lo andrado Tío, a todo lo andrado Ya que huyendo de él Es bueno, ¿sabe? Claro, hombre Hola, amigo Voy a ir para aquí Para que ya se ha quitado el gas este Aquí debería haber algo interesante Algún arma o yo que sé Sí, esto es un easter-ejo Un easter-ejo, no Algo extra Este, a... Y para la izquierda ¡Uf! Te digo, estoy tan angustiado, ¿eh? Ah, pues yo te voy a decir aquí Si te voy a decir ¿Se puede guardar aquí, sí, verdad? A ver si me he dejado guardar No, ¿dónde se ha guardado aquí? Pues vaya mierda, ¿no? Se pensaba que iba a ser un easter-ejo O algo así Ah, está ahí delante Vale Bueno, simplemente iré para ellos, ¿no? Vale, amigo Vale, pues guardo Y es para la izquierda en principio, ¿vale? Ok, ok Lo que no sé cuánto me queda de juego, la verdad Tenga, no sé cuánto me queda, ¿eh? No sé si quedará mucho o poco Ah, no, espera Era para la derecha No era para la izquierda Todo al máximo Tengo todo al máximo Y luego... Es que no puedo hacer esto, tío No, no me deja poner bien la porra, tío Oh, oh Esto tiene una pinta de que vaya a haber unos malos por aquí Que te cae Otra cual, ¿eh? ¡Hasta luego, amigo! Vaya, ese es que va a ser mal Otra vez, viene el cabrón, tú Vamos aquí al sintético Llegó la hora de ir agachado a rato otra vez Vaya Todos los representantes corporativos deben contactar con el sintético más cercano Es que te lo digo Tiene toda la pinta de que iba a pasar algo y tal y cual Que vamos a tener enemigos Por la escena, ¿sabes? Por la escena que estaba así todo... Todo en niebla Vale, se va Todo en niebla O sea, este humita así por los suelos En plan, es que es típico de la película de miedo, ¿eh? ¿Cómo suele el bicho? Jugando al límite, ¿eh? Vale, aquí me voy a poder esconder... Ah, no me puedo esconder ahí Mira, mira el rabo, mira el rabo ¿Cuánto mide? ¿Un metro y medio? ¿Dos metros? ¡Hostias! Me ha visto ¡Que no con el pánico! Todo el mundo a salvo, por favor Síganme Joder, macho Vale, tenemos que ir Espérate, la he liado ¡Qué susto! Me he pegado, tío Vale, por la izquierda no se puede, ¿no? Vale, por la izquierda sí que se puede ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Corre, guachín, que corra! ¡Me cago en el día! ¡Los caramelos no vivimos! ¡Jamás! ¡Otra vez, viene tú! Vale, aquí no puedo entrar Está todo gaseado ¡Qué susto! ¿Cuánto he gastado? Hostia, he gastado 100, ¿eh? La tontería ¡Oh, mira! Fue el de lanzallamas ¡Qué bueno! ¡Qué susto me he dado! Yo intentando correr Digo, no, no voy a poder correr ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¡Ah, coño! Claro que No me deja Vale, ahora sí Digo, qué raro, tío Pues menos mal que he sacado El de lanzallamas rápido Si no Vale Concedido los derechos Espera, Ricardo Dame un segundo Porque me estoy cagando Escapa del núcleo del servidor Dame un segundo Por favor Que me estoy ayudando Un poquito, la verdad Me estoy saturando un poco, ¿eh? Bueno, yo he venido por aquí ¿No me he podido ir por aquí o qué? Está cerrado Eh, busca El de antes, tío Y no sé Me pregunto también eso Porque Porque O sea, el alien No ataca a los sintéticos, tío No sé Hostia, hostia, hostia Vale, vale Ya está Sal de ahí Reprimados Espérate, espérate Espérate, espérate Claro Porque mucha prisa Mucho tal Pero, Carol El que está aquí metido Con el alien Soy yo ¿Eh? Bueno, es que no Claro, ahora sí Ahora rápido Claro No, sí Tú ahí, Ricardito Desde tu habitación Tranquilamente Claro Todo muy sencillo, ¿no? El rifle y escapa De ahí rápido Sí, bueno, claro A tu ritmo Vale Vale No tengo que ir exactamente Vale Tengo que meter Para la derecha Hostia, tengo que ir A Toma por culo, tío Tengo que ir para aquí arriba ¿Qué hora toca? Mira, mira Uy, como calientan tú Pasaría correr atrás mía Tico, voy a pegar Un sprint Que no se van a creer Ni ellos, eh Espera, no te digo No se van a creer Ni ellos el sprint Que van a pegar Me se agachatando, tío Eh, hola No era para Ah, era por aquí Vale Me hace Pum, 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 pum Como cuando Sonic Se ponía así A hacer la voltereta esa Toc, guapa Eh Y luego pegaba Un sprint Pues yo igual tú Es para aquí, ¿no? Sí Está muy chulo, eh Que cada esto sea diferente Tal y cual Me gusta Que la abrazadera Sea para Quitarla de un moto Luego otra cosa de tal Ah, aquí estaba el Ricardo Tú ¡Ricardo! Vale ¿Puedo ir a guardar por arriba? ¿Puedo ir a guardar? Voy a guardar, gente Creo, en un segundillo Este en principio es bueno Vale No sé si era bueno Vale, guardamos en un momentito Sabéis que si no Hay que repetirlo entero Y por el bien de mi corazón De mi integridad física Y de mi pelo Mejor no estresarme, ¿vale? Y para eso Mejor no repetir las cosas Eso espero Vale Es abajo Vale Ahí va a pasar algo Bien, chico Tranquilo, amigo Tranquilo No me digas Era arriba o abajo Era abajo, ¿no? Era abajo o era arriba, gente No me acuerdo Es que ahora Es que ahora con lanzallamas Pues estoy super safe, ¿sabes? Coge la ascensora Era abajo o era arriba No me acuerdo, tío Era abajo Arriba Era Era por aquí ¡Hostias! No era por aquí, ¿no? No, no por aquí ¿Era por aquí? ¿Dónde venía? Sí, ¿no? Vamos a suponer que es para arriba Lorenz Ahí está Es para aquí Mierda Me cago en la manera que me parió Era por aquí No me lo creo Saca No me lo creo Estas balas, tío No me lo creo ¿En serio? No entiendo Te digo El tema de la munición De la pistola No lo entiendo, tío Te digo No entiendo El tema de la munición De la pistola, tío Se supone que tengo 14 balas, tío Ah, porque tengo que darlo pulsado Siempre me pasa lo mismo, tío Soy gilipollas Me tengo que darlo pulsado Soy gilipollas, tío Vale Era hacia arriba, ¿verdad? Para no gastar así Tontamente el esto ¿Veis? Por eso es bueno Guardar a la gente Sí, sí No me acordaba Es que tiene un sistema De recarga bastante estúpido, tío ¿Es por aquí? Va a venir de atrás, ¿eh? De hecho, mira De momento no viene para acá Vean, te nos ha venido detrás Amigo, mira para atrás ¿Cómo me cura? Es que no sé cómo curarme, gente No sé cómo curarme Solo sé crear los objetos No acuerdo Pulsa, no quiero fabricarlo Quiero comérmelo Ah, la R Vale Vale Yo con esa vida Todo el juego Tío ¿En serio? Tiene el tabla por colombia No le he dado ¿Ha muerto o se ha muerto? ¡Hostias! ¡Uf! Vale Mientras ese está ahí liado Haciéndose la merienda Se ha pirado En vez de comérselo se pira El chicharrito ¿Me lo tomas por allí? Pues no Es por abajo ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! ¡Se ha vuelto fino! ¡Dale, dale! ¡Acaba con él! ¡Uuuh! ¡Me cago en qué edad ¡Hijo de perra, tío! ¿Me he salvado? ¿Me he salvado? ¿Me he salvado, tío? ¡Que me he salvado, priva! ¡Uuh! ¡Dios santo bendito! ¡Date reflejito, bro! ¡Me he salvado, tío! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Dios! Tengo un jueguete así De miedo, de suspense De tensión Así que a X tiempo La verdad es que viene, ¿eh? ¡Joder! ¡Dios santo! ¡Sale el sigilo! No estaba en mi contrato, ¿eh? ¿Era por aquí? Sí, porque por aquí No he estado yo nunca, ¿no? Es por aquí, gente O me estoy confundiendo Ir a Torren Lorenz Eh... Sistén Pero es por aquí entonces, ¿no? Ir a Torren Lorenz Sistén No sé si es por aquí No, no es por aquí, yo creo No, lo estoy liando Me he confundido de lado, tú Pensaba que sí No tiene mucha pinta, también, tío Eso no creo que sirva para nada No cae depart Ah, es por aquí, ¿ves? Es por aquí, o sea Voy mal Iba mal, tío El plano Vamos mal, tío Si ni voy a Me he confundido Y no sé, dice Yo solo sé que me quedaba estancado Donde tú estabas Es que me he ido por un lugar Que no era Es que tengo que ir donde Claro, me he tirado por aquí por Yo qué sé La verdad no sé por qué Pero tengo que regresar Tengo que ir por una cuesta abajo Si ya recuerdo O sea, sé más o menos por dónde es Tengo que ir donde Al lobby, vaya Es por allí Justo por allí ¿Ves? Es por aquí No sé por qué me he tirado Por aquí abajo Mira por mí No me interesa correr, ¿vale? No sé que esté detrás mía En plan Hola, buenas tardes Verá sensor Gemini Security Era crazy Encuentra sistema de extinción De incendios Actívalo, ¿en serio? Tío, pues soy malísimo Para buscar cosas, tío ¿Está quien? Por favor, utilíjase a su puerto de evaluación más cercano Esto no es un simulacro ¿Se ha muerto? No quiero decir ¿Se ha muerto? No quiero decir No, 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 no 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 No, no No, no, no ¿Por aquí? No, puerto cerrada, ¿en serio? ¿O qué coño hago, tío? ¿Se ha vuelto al mismo sitio? Se ha vuelto al mismo sitio, tío Coge el ascensor hasta Gemini Suplet Encuentra sistema de extinción De incendios Y activa No quiero morir aquí, tío Ahí está ¿Qué le pasa a esta estación? Siempre se ha caído a pedazos Pero con el desmantelamiento Muchos sistemas han quedado desactivados Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente Está demasiado ocupada Intentando seguir con Vina Pues Esto es un maldito caos Sí, no sé No sé por qué he tenido que hacer esto Si realmente mi objetivo no está por aquí Pero bueno ¿Me dice que vaya por aquí? Me gusta aparecer el cabrón ese, ¿sabes? Vale, voy a ponerle esto Que si no, no Es para aquí, ¿verdad? Sí, diría Pues no No lo digo mucho Ah, sí que es para arriba Ah, no Pues no tiene mucho sentido Entonces esto que he hecho, tío Hostias Hola Vale Si se pone Si coge el ascensor Hasta Gemini y Soplet Punto de interés Vale, que sí Bueno, ahora me entero yo eso Hostias ¿Cómo espero ahí? En plan ¿Cómo, cómo? ¿Cómo noto la llamada, eh? Pero otra vez por aquí Pero sí, por aquí acabo de venir, gente ¿Qué cojones? ¿Sabes? Por aquí acabo de venir ¿Qué cojones? No me entero, tío A ver Si puedo cambiar cubierta Coge el ascensor Hasta Gemini y Soplet Solution Ah Por arriba Amigo, ya entiendo Muchas gracias, compañero Mati Mati, ¿cómo? Mancheri Mati Mancheri, gracias Aquí, a ver Esto de, claro Esto de que no te pongas Arriba y abajo y tal ¿Es aquí? Joder, es aquí Y fíjate ¿Y sabes qué lo peor que pasa Antes por aquí, sabes? ¿Qué cojones, tío? What the fuck Le he dado Le he dado así Joder, estas cosas Me las llenan un montón, tío No te pongas los arriba Ni abajo Pero bueno Es normal Tenemos el HUD Así en plan Hood, ¿vale? Así limpio ¿Vale? Para que sea más No sé Más inmersivo Que te metas ahí De lleno en la historia Estoy en Gemini Necesitamos poner en marcha Esa instalación Así que te puedo guardar Pero no funciona Desde que Sigson Retiró los fondos A Gemini No, ya está, gente Gracias a la mierda El mapita este Serás buena, ¿no? No quiero partirte el cuello O quemarte No sé Tú eliges Uy, ha ido lagueado, tío Nadie pregunto Hay una ahí sentada El terminal de control Del sintético Que dejaron al cargo Está en un almacén Más adelante Y por lo que más quedas No hagas ruido Ok Le doy un poco Le doy un poco Y no me voy a ir Sentada Tranquilamente Mirando al horizonte Qué guapo Tú, que bien se ve El suelo Vamos a ver Que bien se ve Ahí el reflejo Víde ese, bro Digo, gráficamente El juego es bestial Está muy guapo, tío Entre los gráficos El sonido Y la En sí El ambiente Que te da Con el tema Del alien, tío Ah, se supone Que eso no me podía ver Pero he pasado Sin querer Y ni me ha visto Me viene que quita Las cámaras, ¿no? Sí Sí Sistema inestable Ok Se supone que es por aquí ¿Puedo pasar? Ah, pero que No ¡Hola! Tracé la corriente Estas son las cosas Que me radian, tío Me dice que tengo que ir por aquí Pero no es aquí, ¿sabes? No, pero que está por aquí arriba El cabrón Se supone que es por aquí Aquí hemos tenido El... ¡Hostias! Tío Igual lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer, gente Tengo que dejar Que el tío este me vea Pero tal cual, ¿eh? Ahora dejo que esta cámara me vea Se supone que tiene que venir El robot este, ¿no? O no No tiene pita, ¿no? Te sabe que debe venir el robot, tío ¿Sabéis? Pero no Qué raro, ¿no? Aquí no Mejora Mejora el soldado de plasma Con menos lo mejor, tío A ver, eso no podemos hablar de aquí, ¿no? No Aquí no podemos hablar de nada ¡Suscríbete al canal!